Noticia de última hora, negro futuro para Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de Sálvame por Ana Rosa Quintana en las tardes. Sí, a las 7 de la tarde El Mundo ha publicado una primicia que sin duda es la noticia televisiva del año. El fin de Sálvame, el fin definitivo. Esto ya no es humo, esto ya no son medias tintas. El formato que ha acopado las tardes de Telecinco durante 14 años dice adiós y dice adiós de una manera un tanto rara. Porque se avecinan nuevos proyectos para Telecinco, nueva línea editorial y ojo porque la sustituta va a ser Ana Rosa Quintana. Sí, sí, ella misma. No estamos hablando de que vayan a mover a Emma García a las tardes diarias. No estamos hablando de que se vaya a producir un nuevo programa de la productora de Ana Rosa. No, no. El programa de Ana Rosa pasa a las tardes. ¿Qué va a pasar en la mañana? Bueno, aquí hay muchas incógnitas. Ojo, cancelación de Sálvame y cancelación del Deluxe. Socialite sigue y hay nuevos proyectos para la fábrica de la tele. Os voy a contar un poco más o menos lo que sea y bueno, voy a intentar ordenar todo esto porque todavía estamos esperando el comunicado oficial de Mediaset. Aunque ya os digo que la información del mundo es veraz. La persona que lo ha escrito es amiga de Jorge Javier Vázquez y aquí algo raro, algo raro se cuece. Vamos a verlo. Bueno, pues voy a empezar por Ana Rosa Quintana porque las redes sociales están ardiendo. Están diciendo que cómo pueden decir que quitan la telebasura y que ponen el programa de Ana Rosa Quintana. Bueno, yo creo que la tumba de Sálvame estaba más que hecha desde hace tiempo. Si la locomotora de la tarde se averiaba, se averiaba el resto de la programación. Y así sucedió después del documental de Rocío Carrasco. Rocío, contar la verdad para seguir viva. Las tardes de Telecinco bajaron varios puntos a los pocos meses y consiguieron que Antena 3 tuviera un liderazgo que no había probado en años. Ojo con esto porque esto es bastante importante. El 16 de junio será el último día de Sálvame y las incógnitas no han hecho más que aparecer. ¿Cómo se va a trasladar el programa de Ana Rosa a la tarde? Van a ser 3 horas, 4 horas, 5 horas, se cancela alguno de los concursos. Pues os voy a contar un poco cómo se va a quedar la tarde. Ya hemos hablado de esto alguna vez. Es la nueva serie que ya está grabada. De esto sé mucho a toda la gente que ha grabado esta serie llamada Mía es la venganza y protagonizada por Lidia Bost. Les han dicho que esto iba para las tardes diarias de Telecinco. Y muchos nos preguntábamos en qué hueco. Al menos que recortaran Sálvame, que lo cancelaran, ¿qué iba a pasar? Bueno, pues ya os comento que esta serie se va a emitir de 4 a 5. Los concursos siguen 25 palabras. De momento sigue a las 7 de la tarde con Cristian Galvez e Iona Aramendi con reacción en cadena de 8 a 9. Nos quedan 2 horas de 5 a 7, que es la gran incógnita de que se puede emitir, al menos durante este verano. Porque suponemos que después del verano, con el nuevo curso, Ana Rosa Quintana se hará cargo de las tardes. Hay varias suposiciones. Una es que la serie de Lidia Bost se emita solo en verano. Es decir, emitan todos los episodios grabados hasta verano. Pueden ser uno, pueden ser dos y ahí a lo mejor pueden ocupar otra hora. O, atención, que adelanten los informativos como hace varios años, antes de la llegada de Pasapalabra, que se emitían a las 8 y media de la tarde. Sí, a las 8 y media y eso les permitía adelantar el prime time y competir de alguna manera con el hormiguero, que esa también es una franja maldita, así como la de las 8 y media. Por otro lado, tenemos el papel de Ana Rosa Quintana. Muchos la definen como la gran beneficiada de todo esto, pero también desde hace un tiempo se está diciendo que Ana Rosa lo que no quería eran las tardes, que ella estaba muy contenta en la mañana y que también, debido a su enfermedad, la mañana le servía un poco para trabajar lo justo. A ver, os cuento, se está hablando de que durante las elecciones generales, a menos hasta que ocurran, el programa de Ana Rosa se seguiría emitiendo durante la mañana y después de las generales, Ana Rosa Quintana desembarcaría en las tardes. El público de la tarde no es el mismo que el público de la mañana, es decir, no sé si la pretensión de Ana Rosa es bombardearnos con politiqueo, pero yo creo que el espectador de la tarde no busca tanta intensidad y busca algo más divertido para distraerse. A mí yo ya digo que los programas de la productora de Ana Rosa Quintana me parecen excesivamente clásicos, si no para muestra del programa de Emma García, donde se pueden tirar una hora hablando de si el rey emérito va a llegar o no va a llegar. No sé, no sé hasta qué punto esto puede hacer más audiencia que Sálvame. Quizás al final terminen por desarticular toda la tarde y simplemente emitir ficción y concursos. Por otro lado, tenemos el papel de Jorge Javier Vázquez, que, bueno, desde luego no pinta bien. Desde la noticia publicada por El Mundo, se habla de que Jorge Javier Vázquez seguirá como presentador de Supervivientes, ya que lo siguen considerando como la estrella de la cadena. Yo pienso que te pueden quitar, te pueden poner, y no sé hasta qué punto, bueno, tenemos por ahí a Ionara Mendy, que se podría hacer cargo perfectamente de Supervivientes. No digo Carlos Sobera, esto va en cuestión de gustos, a mí personalmente no me gusta presentando realities. Jordi González, me tengo que acordar de él, porque esta mañana también se ha publicado que ya está completamente fuera de Mediaset. Y lo que se dice es que Jorge Javier va a seguir en Supervivientes, esto viene en la noticia. Lo que no viene es lo que os voy a decir ahora, y es que en la fábrica de la tele, evidentemente van a impulsar nuevos proyectos. ¿Qué significa esto? Entre esos nuevos proyectos está la emisión de un Late Night, es decir, de un programa tipo Crónicas Marcianas. Sería un Sálvame, pero de noche. Sálvame, sí, la edición diaria y no la edición deluxe. No sería un programa de entrevistas, sino más bien un magazine nocturno. No sé hasta qué punto esto en 2023 puede tener éxito, pero desde luego las cartas ya están boca arriba. La gran triunfadora ha sido la productora de Ana Rosa Quintana. Y ojo también porque aquí hay más damnificados. También esta misma mañana se ha publicado que vuelve el programa Allá Tú con Jesús Vázquez. Y vuelve a Telecinco, no a 4, que era donde se emitió por última vez. Este programa lo quieren emitir antes del primer informativos Telecinco, es decir, en la franja de ya es mediodía. Con lo cual Telecinco no solo cancelaría Sálvame, sino también el programa de Joaquín Prat. Y la cosa está, ¿dónde va a ir Joaquín Prat? Acompañarán a Ana Rosa, lo pondrán en las mañanas solo. Eso ya os digo yo que no lo contemplan como opción. Así están las cosas. Cancelación de Sálvame, el fin de una era. Mucha gente va a aplaudir, otra gente pues no. Pero como digo, las cosas están color de hormiga, especialmente para los colaboradores más que para el presentador. Y por supuesto también para el resto de presentadoras. Me queda hablar por la fábrica de la tele. Ya os he dicho que está preparando un programa nocturno. Pero ojo porque la fábrica de la tele tiene Sálvame, Deluxe, Socialité, que es un poco redacción de corazón. Y luego tiene la otra parte que son los que se encargaron de la docuserie de Rocío Carrasco. Ellos están haciendo ahora mismo Focus en 4. Mediaset está bastante contento con el rendimiento de este programa. De hecho ya le han puesto hasta una presentadora, una de las redactoras de este programa. ¿Y en qué pueden consistir esos nuevos proyectos? Pues en redes sociales, y esto es un rumor, se dice que la estrategia, que yo no sé las cabezas pensantes de Mediaset, sería llevar al equipo de Sálvame a la mañana. No sé cómo veis esto, pero yo no veo un Sálvame con politiqueo, con sucesos y con luego corazón. Corazón todavía, pero corazón barrullero a las 12 de la mañana, a la 1, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, esto como digo es un rumor de redes sociales. A partir de ahora van a surgir miles de noticias, pero como digo, 14 años de Sálvame, fin de una era, y sobre todo vamos a estar pendientes de las reacciones. Diego Arrabat, reventadísimo con la fábrica de la tele, toda la gente damnificada por la operación de Lux, el propio Antonio David Flores, y multitud de famosos que se van a apuntar al carro de opinar sobre esto. Así están las cosas, si tengo más información os la voy a dar, he tenido que hacer el vídeo, bueno, pues esperando un poco, si después de esa noticia Mediaset lanzaba un comunicado a la hora de grabar este vídeo. No hay ninguno, esperaremos al Deluxe, a ver si dice algo Jorge Javier, pero como digo, pues así están las cosas, así os las he contado, y estaremos pendientes y seguiremos informando. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.